qué tal por acá de nuevo sin mentiras china hoy una reunión una reunión de los cancilleres del brick fíjate esto que te voy a decir que es muy importante de cara a la visión que está teniendo china y a lo que muchos de ustedes comentan china hoy pidió a los brics ampliar los ir más allá permitir la inclusión de nuevos actores en los brics porque van a jugar un papel fundamental para enfrentarse al amiguito del norte miren si algo está facilitando este conflicto es que el mundo se está dividiendo o sea dividido en dos bloques y es claro que los chinos van a liderar el otro bloque y los amiguitos del norte el otro entonces si ya se sabe que una vez finalizado todo esto en el mundo va a quedar prácticamente de esa manera los chinos ya están andando ya están tratando de cohesionar sus estructuras y allí varios países varios países fueron invitados a esa reunión de los brics allí estaba arabia saudí allí estaba argentina allí estaba egipto y entre otros que te está diciendo china bueno tenemos la organización que tenemos en asia tenemos a los brics y ahora vamos a ampliar los y poco a poco vamos a ir metiendo más y más para enfrentar a occidente comandado por el amiguito joe y el amiguito boris ahora esto es esto es una cosa que hizo china hoy pero hizo otra en relación a esta reunión que es aún prácticamente decirle al amiguito joe ja que mate china hoy se dejó de tonterías se dejó de esconder algunas cartas y las puso sobre todo en materia energética los chinos ya hoy le han dicho al mundo quiero todo el petróleo ruso pero no se lo dijeron a través de intermediarios no no se lo dijeron a través de compañías privadas no que era lo que venían haciendo que bajo cuerda mandaban a comprar a compañías privadas para el estado chino no aparecer en nada pero ahora el estado chino apareció y dijo voy a comprar toda la energía de rusia para llenar mis reservas el amiguito joe no sabe cuántas son las reservas estratégicas de los chinos pero ellos le mandaron una pincelada nada más tenemos más de mil millones en reservas mil millones en reservas de petróleo no es cualquier cosa el amigo joe tiene 714 de las cuales se ha pegado casi la mitad va por 500 y bajando porque crees tú que el amigo joe manda chevron a raspar en venezuela porque según dicen los sabios del amiguito joe los chinos están obteniendo petróleo con descuento no solo ruso sino también de los persas y de los venezolanos que trataron de hundir hace cinco años con el proyecto guaidó ahora el amigo joe y sus sabios van a tratar de colocarle un precio máximo para que los que vayan a adquirir petróleo ruso en el mercado negro no se pasen de ese precio pero está escuchando lo que yo te estoy explicando están perdiendo la cabeza en el norte el señor bradimir cada día lo tiene más locos eso no es mentira yo te voy a hablar en otro vídeo de eso y te lo voy a demostrar como anda el amigo yo he perdido no solamente es que habla y da la mano al aire no 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 está perdido ya eso está listo está perdido está montado en la olla y con estas dos cosas que acaban de decir los chinos se le va a caer todo el pelo al pelucón al pelucón boris ese si es que va a ver va a perder todos esos flecos lo va a perder cuando se entere ya de esto de las reservas chinas que le están comprando para llenar las reservas se están preparando para algo largo los chinos se están preparando para enfrentar a yo he con todas las armas energéticas geoestratégica brick entiéndase y militar que están haciendo cosas increíbles en el plano militar los amigos de chi así que yo dejo el vídeo hasta aquí espero tus comentarios muchas gracias será hasta la próxima